Voy a hablar muy seriamente con él, porque os comento esto de lo que pasó ayer, ¿vale? Estábamos en la taberna de Chilo, y estaba Liam, ¿vale? Como siempre, todos sabemos que Liam es el nuevo Bastender que tiene. Bueno, ¿qué pasa? Que empieza a le caer, como siempre, en sus maneras de ser, ¿no? Y se acercaba demasiado a él y yo le dije que no confíes en él, ya te lo dije. Pero el idiota decide que no es para tanto, no sé qué. Claro, su primo... ¿Qué, me das miedo? Ah, dale. Bueno, al menos su primo sí que hace caso en ese aspecto. Y vio la sospecha que todos vimos nosotros aquí. No es de fiar. Me dice, pero si no es para tanto que se acercas a ti... ¿Desde el primer día que un hombre entra en un cuerpo de serie se interesa tan rápido de una persona? Ahora se me interesa de eso. ¿Y que luego ande husmeando en temas privados sin tener que haber sido ni llamada ni solicitada, ¿soy? No, pues. Ah. A ver... Tendré que hablar muy seriamente con él. Es mi responsabilidad. Es mi hombre. Debo encárgarme yo de él. Si empieza a pensar lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo. Él piensa que sí, pero no lo sabe. Sí, ha hecho bien lo que está haciendo ahora con los Balboa. Bravo por él. Pero con Blackwood no. Blackwood no es para nada de confianza. Y lo he notado. Sí, no me queda otra trabajar con ella en el cuerpo. Pues que el cuerpo es el cuerpo. Pero fuera del cuerpo no es de fiar. Y os lo digo yo. Me ha estado siguiendo varias veces. Ha intentado fastidiar a Rosalind. Con el vigilante. Hmm. Te acuerdas, ¿no? Eh, tiene pinta de que sí. Digámoslo así. Se mete donde no le llaman. ¿Sabes qué pasa cuando... ...vamos a nominar... ...un... ...conejito? Mete la naricilla en la cueva de un lujo de más. Es que tenga cuidado... ...porque la próxima que lo asome... ...se me vea y me entere... ...es que ya no es que entre el conejo... ...es que va a salir el lujo por eso. Porque me tiene ya un poco hasta las narizas. A ver... No creo que a todos. A ver... Eh, que aparte de que con todo el que hay... ...¿algo más te ha contado? Por el momento... ...no. Porque no he sido capaz de hablar hoy con él. Pero... ...preparaos mañana... ...que siento que vamos a tener una charla muy larga aquí entre nosotros. Eh... También... ...también me dejo a mí un librito. Obviamente me lo dejo... ...como él sabe hacerlo... ...entre él y yo. Eh... Bueno, un librito no es un papelillo... ...pero lo metí en un libro para que no se pierda. Con el viento de este sitio... ...se pierda todo fácilmente. Eh... ...me ha comentado ubicaciones... ...que tenemos a los volvores en mi... ...en mi puto territorio. Es lo... ...son los dueños de esa famosa casa. Sí. Sí. Ah... ...ya... ...pues ya sabemos que... Claro. En blanco en botella. Os preguntaron quién era el dueño de la casa que tenéis vosotros. También tiene sentido. Pues fíjese que yo he tenido un confrontamiento con mi padre. Eh... Yo sé que existentemente hay tres Balboas. Eh... ...la pareja como tal y algún hermano, creo que es. O hermano o primo. Es eh... ...es eh... ...el señor Balboa que se llama Winston. Es la señorita Balboa que... ...que es su pareja, creo que se llama Neri. Y luego está su hermano, eh... ...su hermano por lo que tengo entendido que es el dueño de la tabacarría. Sí. Hablando de ese problema. Eh... ...aparte de que me comentó lugares y tuve que revisar bien el mapa. Así que están frecuentando el pueblo este como yo sospechaba. Así que eran ellos quienes estaban haciendo trabajos con... ...con esta gente. Sí, está más que claro. Es la pareja que he visto muchísimas veces ir por ahí. De hecho, sí te tengo que comentar una cosa, papá. No sé si es de más conocimiento o no. Uh-huh. El señor Leonardo... ...eh... ...no me acuerdo ni si iba a traficar. Era para consumo propio, pero tenía... ...dos libritos de al igual. Y una cosa de... ¿Cómo se llama esto para hacer el mejor? ¿Un alambique? Una destilería. Una alambique, sí. Y al parecer cuando se fue... ...pues ciertas personitas entraron, lo robaron... ...y como son medio imbéciles, lo dejaron caer al suelo... ...y la tormenta lo destrozó todo. Sí, me lo comentó Alecaí con detalle. De hecho, me lo comentó cuando estábamos paseando por ahí en el bosque. Sí, sí, el tanto estoy de ello. Pero yo sé que era de consumo propio, más que el tequila. El tema es... ...que solamente Leonardo hizo favores con esta gente de su vida. Pero luego ya no... ...y fue a más. Se sabe que se ha oído que a Leonardo se la ha visto ir a la manzanita, ¿eh? Ha habido rumores. Así que irse no se ha ido del todo. No he vuelto. Debe ser que volvió. Incluso creo que volvió con su pareja. Y el correo, ¿sabes? ¿Qué pareja? Que es nativo mexicano. Es la... Ay, ¿cómo se llamaba la India esta? ¿Cucuyu? ¿Cuyuyu? ¿Cuyo no? ¿Curru? Es Cucuyu. ¿Cucurru? ¿Cucurru, cucurru? La Cucu esa. Cuyu, sí. No sé, no la conozco. Eh, no, no sé bien mucho. La he visto más veces. Bueno, estaba mi mejor amiga. Pero ha habido, ¿sabes? Sí, no. No se deja de mucho. No le gusta estar muy en zona muy civilizada. Esto es la excepción porque sigue siendo uno de los pocos recopecos del condado que sigue siendo hace 30 o 40 años. El resto están muy avanzados. Sí, incluso Valentine, aunque no lo parezca, avanzó también su video de tiempo. Pero como tal, me interé también por mi parte que señorito Ricardo Boquejón ha vuelto a hacer de las suyas. Sorprendanos. Sí, bueno, pues sigue amenazando de nuevo a la familia Lee. Y cada vez más. De hecho, se están haciéndose pasar por gente muy rica cuando son los más pobres. Vamos a hacerlo así. Sí o sí, lo que les robaron fue un duro golpe. Y todos sabemos bien de aquí que es algo de recetas de alcohol. Así que posiblemente... El señor Shin Hai Li, que es el dueño de la joyería de San Denis, quiere o necesita ayuda que no sea de placa. Está hasta arriba de ellos. Últimamente, es verdad, no hay agentes de la ley. Solo hay dos. El resto está en el parlamento de San Denis. Por obvias razones, cambios de políticas y bla, bla, bla. Ah, tal, tal, tal. Pero como tal, esto es un poco preocupante. Sabiendo ahora las ubicaciones de esta gente y tenemos uno a las puestas de nuestro lugar más importante que es Anesburg. Y otro aquí en las montañas. Tenemos que preocuparnos de verdad. También mencionó algo, de que están buscando a alguien, pero no estoy seguro. Debe ser que se llevan mal con unas cuantas personas. A ver, sí. Ciertamente me preocupa que haya dicho que te hará solas con Rose y ahora me diga que están buscando a alguien. No, no es nadie de nosotros. Es alguien ajeno a nosotros. Eso es por lo que se me asegure lo máximo posible. Si buscaban a alguien, es obvio que se llame. Es lo más lógico. Antes que Rose. Pero él sería tan... Tan... Para atender una trampa tan... Rastrera. Es incapaz. Es incapaz de hacerlo. Yo por desgracia aprendí que contra más incapaz parezca, más probable es. No, no, te lo digo yo. Es completamente incapaz. Porque en cuanto su primo se enter va a ser el primero que nos lo va a dar el chivotazo. Ah. Su primo es muchísimo más leal en el término de los deseos de Nes. Sí es cierto que Alekai tiene más habilidad de espionaje. Lo hemos visto en baja la capacidad que tiene. Pero últimamente ha estado como muy obligado a... A temas de... No querer estar solo de Nes que... Ya le dije. Si eso te ciega, te vas. ¿Sabes qué pasa, papá? Que yo me veo que este hombre que me van a presentar muchas cosas a la vez. Y eso a lo mejor es arriesgado de más. También es que no está contando de nosotros. No nos está pidiendo que hagamos algo para que él no se... Sobrecargue tanto trabajo encima suya. Estamos nosotros para esas cosas. Sé que entiendo de él cómo es él, ¿vale? A él le gusta hacerlo todo sin meter riesgo a los demás, pero... El problema es que como haga algo mal nos repercute directamente. A ver, si le capturan no va a cantar, porque la única forma de saber la verdad está en su arma. De hecho, tiene un hueco vacío dentro de su arma, para que lo sepáis. En su Winchester mete anotaciones dentro. Lo que pasa es que es muy difícil abrirlo, porque lo hace tan difícil de saber que hay algo ahí. De hecho, solamente toda la información que pasó venía del papel que le tenían metido. Cada vez que termina una investigación, lo envía cuanto antes posible. En sitios que... Antes lo hacíamos un poquito más... A lo de enterrar algo en un sitio específico. Pero sabiendo que tengo esta casa, últimamente va para aquí o va para... Para la casa que tengo en el río, ¿sabes? Lo deja dentro de la forja. Como está apagada, nadie va a mirar una forja apagada. Eso es cierto. Por eso, en plan, es nuestro método de información. Lo que pasa es que últimamente LK también ha estado bastante ausente, pero por obvias razones de enfermedad y todo ese tema. Pero claro, bueno, ¿a quién le pasa? Pero sí, tengo que hablar muy seguido. Sí, tendría que esperarás a mañana para ver qué es lo que tiene que decir. Sí, no, no, no. Yo esperaría hasta que todos estéis disponibles. No voy a hacerlo solo, obviamente. ¿Sabes? No voy a ser así. Si tenemos que trabajar en el grupo. Señor Pim, vamos a hacer una cosa. En cuanto tenga la conversación con Rose, entonces usted se reunirá con nosotros. Lo digo más que nada porque dos personas escuchando una conversación dan mucho, ¿cómo decirlo? Mucha sospecha, pero una persona, y encima ciertamente delgada, se puede dar bastante el peco. No veas cómo se camufa tomándose en un estábulo. Estoy sincera. Desde fuera no sabía nada, ¿cierto? No, no, no se te veía para nada. Hasta que en una zona del todo no se te veía para nada. Por cierto, Rose, ¿no tienes las puestas del estábulo? No, 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 no. Es un error de la cerradura. Es un error de la cerradura. Vale, pues que el señor Shin Hailey ya me ha estado dándome la persona. Puedo hacerlo así. Y tengo que ver si lo hago. Pero bueno, otro tema interesante para ti, Víctor, es que el señor Shin Hailey acaba de pedir un pedido. Me encargo yo personalmente, porque ya no es solo hierro. De hecho, el hierro ya no lo necesita. Son metales valiosos. Me encargo yo de ello, no te preocupes. Ya le dije yo que ya me encargado yo personalmente. Bueno, usted tiene la lista de precios, ¿cierto? Eh, sí. Pero es consciente de que usted no está trabajando para mí, ¿cierto? No, pero al menos te hago el favor de recolectarlo. No me refiero exactamente a eso. Le dije... Tenga cuidado, no te vaya a ver el ayuntamiento. No. El ayuntamiento no puede decir nada, técnicamente. Porque fui yo quien la apoyo desde el inicio. Tengo el derecho de seguir apoyando. Ah, eso es cierto. Pues echa a propia. Pero me avisó a mí porque él no está para la edad para mandar telegramas, así que me pregunto si te conocía. Dije que sí, que solo para tu ya ahí no tengo problema en decírselo. Lo que quiere son 200 de ojos y 200 de plata. No está ciertamente bien. Es más que nada para las reliquias y astilogios de joyería. ¿Es semanal o...? Eh, creo que es de momento así. No es semanal, por ahora. Creo que es más ocasional. Ah. Eso sí, va a pagar bien en este caso. Dinero tiene, te lo aseguro. Ah, está. Pero me lo preguntó porque con telegramas no estaba para la edad. Aparte estaba Vicente cerca y bueno, tuvimos que hacerlo así. Ah, está, está, no se preocupe. No se meta ese hombre que... Pues... A ver. Entonces, voy a decir una cosa. No. Eh... Yo con Vicente iré a tener una charla boca a puño. ¿De acuerdo? Lo he visto para que lo sepáis. ¿Me puedes contar por qué? Por lo que me he enterado, los cazaritos hablan últimamente, porque he estado pegando palizas a mujeres por ahí. Ah. Intentando ahogarlas. Sí, de hecho, Rose no te acerques a él, te lo advierto. Bueno, no se preocupe, se sabe cuidar sola y si no tiene... Eh, no es eso, es que los seis se van a meter y la van a pegar un tiro también a ella. Pues desgracia, porque están hasta arriba de Vicente y el que se meta en asuntos de los... Los seis... Yo me encargo de él. Digamos que hay alguien que me va a ayudar, no te preocupes. A ver, lo que digo... Mira, os comento, ¿vale? Para que lo sepáis. Vicente, parece ser que tiene... Y hay descontrolada. ¿Qué pasa? Que para mí me huele el cuento chino. Eh... Y eso es que... Justamente acabamos hablando de un chino, pero bueno. Lo que digo... Lo que digo, los informes de los seis, ¿vale? Os lo voy a decir así un poco resumidamente. Es que ya ha pegado a dos doctoras. Y Vicente, parece ser que tiene esa condición de querer pelea constante. Que ya lo vimos desde el primer día que vino. Hoy me he peleado con el perfeito. Sí, ya. Me avisó y ya me he empezado a tacar las pelotas. Estuve a punto de pegarle a un tío. Te lo digo yo. Bueno, tú que haces un favor. Tengo que caer de mierda. Empieza las cosas, sí. Pero bueno... Eh... Enfrente mía, que fue mayormente por lo que empezó la pelea. Eh... De hecho... De hecho... Mira, os voy a decir cuántos informes ya llevo, ¿eh? Ya llevo a seis. No, completo. Seis. No cuento el registro de armas, ¿vale? Pero llevo a seis. Hay una que está en proceso. Por cierto, uno de sus hijos sabe que el ciudad está pillando. A Málaga. Es pasaporte. Unía ciudad a registrar. Málaga, yo. En Málaga es buen sitio. Málaga, Torremolino. Buen sitio, buen sitio. Bueno. También voy a comentar algo que me entiendes. Lo que voy a hacer yo por mis medios. Y es que justamente... Señor Fisher... Le ha llegado a sus oídos... De que quiere hablar con Lugo Blanco. Ajá. Y no fue a boca mía, ¿eh? Eh... Fue del otro lado. Hmm. Es cierto. En cualquier otro lado va a pasar. Si empiezan así es por algo. Hay que arreglar que estemos begulando por si acaso. Hmm... Creo que no es el problema. Yo creo que le van a traer problemas a él. Hmm. Aparte, yo ya sospechaba que él... Oculta algo. Ya lo sabía de hace tiempo. Pero como no llamaba la atención... Un segundo. Como llamó a estas personas... ¿Sí? ¡Ay, ay, ay, ay! No, la fastidia es que haya. No escuché a caballo. No escuché a caballos o cabalgas. No escuché a caballos o cabalgas. ¿De dónde? De... Del caza de recompensas. Eh... ¿Dónde está el caza de recompensas? Eh... Estoy mirando justamente ayer. No escuché a caballos o caballos o caballos o caballos o caballos.